La relación de la suegra con la nuera no siempre es mala. Aunque en la cocina la suegra no se aguanta y se mete y se mete y se mete. Por eso, esta situación así es. Ey, eso se ve bueno. Y huele bien. Gracias, suegrita querida. Un momento, perdona que me meta. Yo no le eches tanta sal. Mi muchacho no está acostumbrado a comer tanta sal. Mi muchacho come muy sano. Yo no le echo tanta sal a la comida. Está bien, suegra, no le echo más sal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Orégano, suegra. No, ok, no, suegra. Aceitico. Sí le voy a poner. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, está bien, suegra, ¿sí? ¿Suficiente? Suficiente, le gustó así. ¿Qué? ¿Le voy a echar zanahorio ya? Así es. Pero si la nuera es inteligente, así debería ser. Mire, mi vida, así es como se hace esto, ¿sabes? Ajá, estoy pendientísima. Ajá, bastante verdurita, bastante zanahoria, bastante papita. Porque así es como se cocina mejor, mija. Ay, sí, suegrita. Pero mire, haga bastante, ¿oyó? Para que me alcance para toda la semana. Es que no, muchacho, que hay que comer sano. Él está acostumbrado, mi amor, a comer sano, a comer sano, así. Sí, suegrita. Pero mire, apúrese, sí, porque no se eche una apuradita ahí. Es que tengo una montaña grandísima de ropa en el cuarto. Y quiero, suegrita, que usted me muestre una a una cómo es que le gusta a su hijito que usted le planche las camisitas. ¿Oye? Por ese fue.